Vamos a seguir por ahí con esta canción del disco titulado Infinito Esta canción se llama Tiempo Perdido Una composición para cada mi compadre Fernando el Peewee Morales A través de Garmex Music Vamos a comenzar con esta canción que se llama Tiempo Perdido El tiempo que pasamos juntos Poco a poco se fue terminando Ahora no encuentro salida Al tormento que me está pasando Si hubieras hablado de frente Que tú no querías nada conmigo Que todo fue diversión Lástima todo el tiempo perdido Me enamoré De alguien que no tenía sentimientos Me equivoqué Tú no eres la mujer de mis sueños Me ilusioné Cuando tú me robaste un beso Ay corazón Y puro veneno Tu carita de ángel preciosa Y tus labios hermosos tan rojos Tus ojos, tu cuerpo de diosa Me hicieron que me volvieran loco Me enamoré De alguien que no tenía sentimientos Me equivoqué Tú no eres la mujer de mis sueños Me ilusioné Cuando tú me robaste un beso Puro veneno Puro veneno Puro veneno Puro veneno Puro veneno